de Luis Abinader. Necesitamos cuatro años más, porque el presidente necesitamos para todos ustedes. Cuatro años más para ustedes, para los que no están, que van a entrar ahora al gobierno, garantizar a ustedes y a su familia cuatro años más. El único presidente que ha dado la cara por este país se llama Luis Abinader. El único presidente que con la oposición le duela, le sobra el presupuesto y se está viendo lo que está haciendo con nuestro municipio, es Luis Abinader. Tenemos que dar nuestro voto de confianza a nuestro presidente porque lo está haciendo bien y se está haciendo las cosas bien. Luis Abinader cuatro años más, con la ayuda de Dios y la ayuda de este equipo, de esta tuya que desde hoy señores, para la calle llevamos, vamos para la calle con Luis Abinader, con un hito que me dieron y los señores que tienen este equipo. Tenemos que salir a dejar las ruedas sino si salimos a una posición con COVID, que no le tuvimos miedo a COVID por ahora ni que tienen miedo, vamos a salir a las calles que nuestro municipio necesita de este ejército de hombres y mujeres para lograr el Santo Domingo Norte que queremos. Así que bendiciones para todos. Luis Abinader, ese curro lo está esperando. Yo quería levantarle la mano. ¡Es aquí la próxima! ¡Es aquí la próxima! ¡Es aquí la próxima! ¡Es aquí la próxima!